Los halterofilistas resaltaron que los entrenamientos a doble jornada que se llevan a cabo desde que comenzó la concentración han sido muy exigentes y extenuantes. Bueno, todo está muy bien planeado, la preparación está fuerte, pero es como debe ser. Afortunadamente contamos con el apoyo del INDER, de los entrenadores y del cuerpo médico para sacar adelante toda esta preparación y dar lo mejor en los Juegos Nacionales. No obstante, destacaron que gracias a esta ardua preparación se logró un punto alto en el primer chequeo que se cumplió hoy. Bueno, es el primer control que realizamos el equipo, creo que vamos por buen camino, toca mejorar algunas falencias, pero creo que para comenzar estamos bien. Añadieron que a pesar de ir por buen camino, aún hay varios factores por ajustar y la única forma de corregirlos es seguir entrenando. Y la verdad es que todos dimos muy buenos resultados, cumplimos con lo que se esperaba y de aquí en adelante solo queda trabajar para mejorar aún más las metas. La selección Santander de levantamiento de pesas que nos representará en la justa del eje cafetero la conforman 13 deportistas. La selección Santander de levantamiento de pesas que nos presentará en la justa del eje de pesas que nos presentará en la justa del eje de pesas.